Carla Nunca le he quitado los ojos de encima. Siempre me ha cautivado. Para mí el amor es el motor del mundo. Lo que lo mantiene habitado. Es esa fuerza mayor que nos saca lo mejor de nosotros mismos. El amor es lo que siento cuando veo a Carla. Un gran cariño, un gran amor, un gran deseo de estar con ella y compartir con ella cada uno de los momentos en la vida. Quiero formar una familia con ella. Siento todos esos deseos y esas ganas de estar con ella siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!